Best Hospital in Palm Beach County 2020. En la primavera de 2019, cuatro hospitales de Palm Beach County destacaron en seguridad al recibir una calificación de A por parte del LeapFrog Group. Palm Beach Gardens Medical Center, Jupiter Medical Center, Delray Medical Center y Wellington Regional Medical Center fueron los reconocidos. Este premio subraya las medidas adoptadas para proteger a los pacientes y mejorar la atención médica. Leah Binder, presidenta de LeapFrog Group, felicitó a los equipos de estos hospitales por su dedicación y esfuerzo. La seguridad del paciente es esencial y obtener una calificación A indica un alto nivel de cuidado y responsabilidad. Los hospitales de Palm Beach Gardens, Jupiter, Delray y Wellington han demostrado un compromiso continuo con la seguridad. Con el aumento de pacientes en el área, es vital mantener y elevar los estándares de seguridad y calidad en la atención médica. Este reconocimiento no solo honra el trabajo actual, sino que también impulsa a estos centros a seguir mejorando.